Música 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 Este es Novecento Y que es muy famoso, que es un argentino Una carne muy buena Y entonces el se fue para la India Un retiro espiritual, el dueño de eso Y una mujer se dejó al río Y el se tiró a la carne y nunca salieron los dos El murió Ah Por salvar una muchacha En la isla y el estado En un encuentro espiritual Y aquí ya empieza la parte de los grafitis Un pedazo Pero primero hoy quiero buscar Las estatuas Las estatuas El arte de Wynwood Ahora vamos es para Wynwood Miren, el arte de Wynwood Para este lado, para el lado derecho son restaurantes Tiendas Anthony Modern Libre Esta es la famosa Design Cachetón Porque hacen Grafitis O sea, tatuajes en las paredes Las tiendas Seca y me pegan por eso Estamos haciendo así Esta es la parte de las tiendas Los restaurantes Los restaurantes Los restaurantes Aquí está el almuerzo a 4 mil pesos Corrientas 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 A 4 Con albóndigas Y todo eso Sí Ígoles con chorizo A 1500 A 1500 Eso me pareció como para allá en el sur ¿Verdad? Se parece para allá por San Fernando ¿No? Pues así como están Ahí están los árboles Sí Bacano Exclusivo Pasión del cielo Café Aquí hay mucho hispano Que tiene plata incluyente Música Design District Ah, Miami Design District Sí Mmm, ahí dice Sí Miami Design District Es un... Un distrito de diseñadores Sí Las construcciones Miren, no es mentira Esto por acá se levantó demasiado Llevaba la construcción otra vez Cosa que había estado en el piso Mire, vea Edificio tras edificio Por todo lado Miren las grúas Aquí estoy viendo a ojo Una, dos, tres grúas Cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve grúas Diez, once A mi lado, doce Música Mira el diseño de esa pared Y se ve rara Música Es doble camino, primo Sí Que de cara le dicen a esto por acá Por lo barato Por lo barato Música Aquí usted consigue tres sandales por diez dólares Lo que quiera, cien, a cien, a cien, a cien Tiene que parar. Bueno por acá vamos por estas tiendas, son bastante exclusivas. Gente disfrazada de turista. Son tiendas de gente pobre verdad? Es tan bacanoso que le hacen a las piedras. Hasta el piso, esto ilumina de noche verdad? Si. Miren la forma, una forma tan sencilla de hacer una maqueta y debe ser me imagino que bien cara. Esto que es metal o madera? Esto es como, que es eso? No se que es eso. Es un material como plástico. Es un plástico pero a la vez parece como en bloque, no tiene terminaciones. Viene el bloque completo, debe ser un plástico bien fuerte. Así hacen las maquetas, vean nosotros estamos aquí en esta bola. Y el proyecto en si de todo el sitio es este, lo tienen dividido. Esa es una foto panorámica. Así tiene. O foto no o video. Pues que ya puede apreciar. Si le ponen las calles ahí en, 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 en relieve. Miren. Que tal? La prima se acordó de Luz Amparo para este diseño. Esto aquí son las tiendas más costosas que pueden haber en esta ciudad. Estamos en este pedacito donde solo es. Miren nuevamente la terminación. Como le digo es, mira aquí está pelado. Es como un plástico revestido de algo. Hay de cuenta un chococono. Pero es fuerte. Ya? Y de esa forma hacen una maqueta. Para que todo el mundo la pueda manipular. De esa forma el público manipula la maqueta o la toca si quiere tocar. Gente así como la prima que toca, toca, toca ahí. Esa es así la cosa aquí. Entonces, para que no la dañen, verdad? Que después de que venga y haga la maqueta, me meta a Bvlgari. Mira en Bvlgari. O me compré un relojito, un buglo. O podemos ir a Versace o a Gucci. Mire eso. Ya verá a donde nos invita de shopping. Parmigiani. Pero aquí, pero aquí. Mira hasta la otra. Mira. 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 La que decía la prima, una tienda muy costosa que le gusta a ella. La que decía la prima, una tienda muy costosa que le gusta a ella. La que decía la prima, una tienda muy costosa que le gusta a ella. La que decía la prima, una tienda muy costosa que le gusta a ella. La que decía la prima, una tienda muy costosa que le gusta a ella. La que decía la prima, una tienda muy costosa que le gusta a ella. La que decía la prima, una tienda muy costosa que le gusta a ella. La que decía la prima, una tienda muy costosa que le gusta a ella. La prima, una tienda muy costosa que le gusta a ella. Una tienda muy costosa que le gusta a ella. La tienda muy costosa que le gusta a ella. La tienda muy costosa que le gusta a ella. La tienda muy costosa que le gusta a ella. La tienda muy costosa que le gusta a ella. La tienda muy costosa que le gusta a ella. La tienda muy costosa que le gusta a ella. La tienda muy costosa que le gusta a ella. La tienda muy costosa que le gusta a ella. La tienda muy costosa que le gusta a ella. Horrificado de cada algo que le gusta a ella. Gracias por ver el video.